Hasta luego. Bueno, Santi de El Abasto, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en el caso Sirigliano. Sirigliano es jugador de fútbol. Su familia dice tener pruebas fílmicas para comprobar su inocencia. Y su mamá, Flavia, está desesperada por el pedido de justicia de su hijo. Y no solo eso, también pide que lo cuiden a Sirigliano. ¿Por qué, Pampa? Porque desde este momento, el momento de la detención, es exactamente dos meses. Entonces, domingo 14 de agosto, Ezequiel Sirigliano, ex River, jugó en Europa. Crack, crack, crack. Sí, era el reemplazante de Mascherano. Exactamente. Cayó detenido. ¿Por quién? Por personal policial en 3 de febrero. Está hace dos meses detenido en la Comisaría Primera de Caseros. Primero se lo acusó de entrar a un domicilio, de intento de robo, después se desdijeron las víctimas. Lo cierto es que hoy está detenido por tenencia de arma de fuego. El abogado, en su momento, presentó este video que estamos viendo, donde dice que a Sirigliano le plantaron el arma. Él estaba jugando en Italia, ¿cierto? Él había estado jugando en Italia. El ave de Italia. Bueno, la voy a saludar a Flavia. Flavia es su mamá y pide justicia por su hijo, porque ella cree que está preso y es inocente. Y también quiere verlo, quiere saber cómo está. ¿Cómo te va, Flavia? El pollo Álvarez y todo el equipo te saludan. Mucho gusto. Hola, pollo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que te abrazo primero. En primer lugar te abrazo porque sos una mamá que está sufriendo por su hijo. Después la justicia, no yo, deberá determinar qué fue lo que pasó y cuál es la realidad. Pero la verdad que te abrazo porque es feo estar sufriendo. Contanos, ¿qué sabés de tu hijo y qué es lo que decían justamente sus abogados respecto a que le habrían plantado el arma? Esto es lo que argumentan ustedes, digo, la familia como la defensa. Mira, pues yo ahora estamos a la espera de que los jueces de cámara decían qué van a hacer con él. Tenemos cinco días. Con respecto al arma, si en verdad él tenía un arma no era para hacer ningún hecho delictivo. Ezequiel sufre de una depresión muy grande hace mucho tiempo. Está muy triste, muy triste. Jamás le haría daño a nadie. Estamos seguros de que si él realmente tenía un arma era para dañar. Necesito que por favor me ayuden a que lo liberen y me dejen llevarlo a una clínica. Te puedo preguntar con mucho respeto, ¿hace cuánto que él está atravesando esta depresión? Hace muchos años, más de 10 años. Esto es vos, River. Lo que pasa es que desde la pandemia para acá que no la puede manejar, ¿viste? Siempre pudo y ahora no puede, no puede más. Tiene mucha tristeza. Perdón, quiero decir esto, Carlos, sé que querés preguntar, pero muchas veces uno cree, y esto se ha hablado muchísimas veces en el fútbol y en otros deportes, uno cree que la persona que uno ve en este caso, mega exitosa, jugador de River Plate, uno de los clubes más grandes del mundo, no puede estar deprimida. Y eso es un mito, eso es mentira. Hay un montón de jugadores que por suerte están saliendo a hablar, no sé, el caso de Arios y Tani, un montón de jugadores que están contando. Y ojo con eso, porque uno subestima, uno dice, no, ¿qué problema puede tener Sirigliano, por ejemplo? Y bueno, y sí, pueden tener problemas. Sí, yo quiero saludar a la mamá de Sirigliano, soy Carlos Monti. Pero la depresión de Sirigliano, de Ezequiel, viene a partir de problemas familiares. Yo no quiero meterme en una interna, porque prefiero que lo cuente Flavia, pero sé que había algún problema con el papá, ¿puede ser? Sí, su papá murió en Tucumán, cuando él estaba jugando allá, y cuando firmó contrato, a los dos meses, el padre se le muere. Y ahí, bueno, ahí fue peor para él. Y de ahí no se pudo levantar nunca más. Claro, eso iba a decirte. Intentó, tuvo una linda carrera cuando estuvo en México, después tuvo que volver para acá, lo agarró la pandemia, y desde ese momento no pudo levantar más cabeza. De todas maneras, él siguió jugando, porque se fue a Godoy Cruz. Este fue después del último club, en Italia, que fue en febrero, y a los dos meses se volvió porque no daba más, no daba más. Y no fue así. Y hacía dos meses que lo tenía acá en casa, destruido. Pobrecito. ¿Y no tenía asistencia psicológica? Tenía, pero la verdad que él se resistía a la ayuda, porque muchas veces lo medicaron. Tomaba la medicación, se ponía bien y la volvía a dejar, porque también creo que él pensaba que si tomaba la medicación, su rendimiento por el fútbol iba a bajar. Sí, sí. Pero cuando él tomaba la medicación estaba bien, pero después la dejaba. De hecho, en diciembre, la psiquiatra del Posada lo medicó, se pudo poner bien y se fue a jugar a Italia. Pero a los dos meses volvió porque la medicación la dejó acá en casa. Yo lo que le pido, por favor, a los jueces que vean la libertad y que me lo permitan llevar a una clínica. Es lo único que pido, no es un delincuente. Flavia, realmente se siente tu angustia y tu dolor y además da mucha pena, ¿no? Alguien tan... No, además que es muy difícil tener que decir intimidades por la tele, pero aparte lo que hizo la policía fue tremendo. Le han pegado, le tiraron más pimienta, casi le quebran una muñeca. ¿Para qué no? Está detenido en un lugar que es para ocho personas y hay dieciocho. ¡Uh! Flavia, te pregunto por lo que... Y ver los videos, él iba caminando tranquilamente a mi casa, se venía para mi casa. Si tenía el arma, ok, está bien, lo tuvieron que detener porque tenía un arma, pero no era para delinquir, no era para... no necesita hacer eso y aparte que él no... Es un jugador de fútbol, es profesional, de los ocho años que trabaja, así que... No pueden tener una persona ahí como delincuente. No es un delincuente, está enfermo. Flavia, de los que están, los que se dicen amigos del campeón, que están en las buenas, cuando Ezequiel era exitoso, jugaba en el club más importante, tal vez uno de los más importantes de Argentina y del mundo, aparecieron. Sé que Almeida es uno de los que... Bueno, lo dirigió y aparte... Ayudó. Ayudó, pero lo demás... Almeida es el que está continuamente desde el momento uno. Lástima que no está acá, pero está continuamente en comunicación conmigo, continuamente y con los abogados. Él le puso a su psicóloga, Dolores, no me acuerdo el apellido, pero Dolores lo fue a ver a la comisaría. Él le confesó lo que quería hacer, de lo mal que se siente. También lo fue a ver un perito psiquiatra. Pero bueno, ahí adentro es como que no le dan privacidad, ¿viste? Tienen al policía atrás, detrás de una reja, llora, no da más, no da más. Claro, eso quería preguntarte, Flavia, hoy en su lugar de detención está asistiendo... Y ahora me animo, perdón. Ahora me animo a hacer esto porque el profe Fernando me animó a que haga esto porque es realmente difícil. Señorini, señorini. Gran persona, gran persona el profe. Sí, él lo tuvo en México y recién acabó de hablar y me dio fuerza para que haga esto. Porque la verdad, yo no estoy acostumbrada a mi hijo tampoco. De hecho, siento que cuando él se entere de esto hasta se va a enojar conmigo. Es que se tiene que saber, Flavia. La verdad es que yo te entiendo a vos y debe ser horrible. Pero peor va a ser para él cuando ahora salga y ponga ciriliano y lo único que se muestra, ciriliano, delincuente, ciriliano, delincuente. Y trabaja de los ocho años la criatura. Flavia, ¿hoy cuál es el cargo por el que sigue detenido? Por portación de armas. Ah, claro. Es que Flavia tiene razón. A ver, portación de armas. Cuando allá tuvimos un caso de un chico que quemó vivo a otro de 13 años, ya va a liberarse esta tarde. ¿Entendés cómo son las leyes? Flavia tiene razón. Portación de armas lo tenés preso hace ocho días. Le debe... En un calabozo común con 10 años. Hace dos meses. Dos meses. Dos meses. Dos meses. Le debe servir a alguien. Digo, le debe servir a alguien decir, tenemos preso a ciriliano, porque es una persona conocida. No sé, entiende. A los 15 minutos de la detención vendieron los videos. Ah, unas basuras. Un video casero que hizo la policía. Pero está el video real, porque esto pasó a media cuadra de la casa de mi hija, donde él nació, donde él se crió, lo conoce todo el mundo. Entonces brindaron los videos y se lo ve a él caminando tranquilamente, que volvía para mi casa. Flavia... Tienen y lo rescadan a palo, pero mal. Tienen todavía la marca en la cara. Flavia, yo quería pasarte justamente una pregunta respecto a esto que estaban diciendo recién los chicos. ¿Tenía algún enemigo? ¿Por qué estaría él preso? Porque es importante. De verdad, chicos, hay tantos que entran y salen, no se entiende. A él lo quiere todo el mundo. No, no, no sé si esto fue a propósito, ¿no? O realmente quizás él tenía el arma y hay que detenerlo, ¿ok? Pero, por favor, que escuchen que mi hijo está enfermo. Ya lo dijo la psicóloga, lo dijo el perito. Pero, ¿y él está medicado? No, jamás. No tiene antecedentes. Por eso, por eso no tiene antecedentes. Entonces que lo mantengan detenido frente, me parece como demasiado. Y tampoco quería dejar pasar que vos recién cuando contabas que le habían puesto una psicóloga, él dijo, vos dijiste, él confesó lo que quería hacer. ¿Qué es lo que quería hacer? Bueno, eso a lo mejor ya saben. Es muy difícil decir esto. Ok. Pero es lo que todo se... Pero él se quería lastimar. Sí, él se quería lastimar. No quiere vivir más. Está muy triste. Lo intentó, lo intenta, lo intenta y no puede más. Y es muy difícil. Yo no puedo obligarlo a que se interne. No. Flavia, ¿podés verlo? ¿Lo podés ir a visitar? Sí, los lunes. Los lunes, pero... ¿Y cómo son esos encuentros? ¿Con qué te encontrás? Sí, está muy triste. Muy, muy, muy triste. Ahora cuando se enteró que Fernando se comunicó, me dijo, mamá, decíle que me saque. Mi amor. Pobrecito. Perdón, Flavia, ¿y el abogado qué dice? Bueno, el abogado, estamos ahora a la espera, el miércoles fue la audiencia, fuimos todos, pero a mí no me permitieron entrar, entró el abogado que presentó la apelación y estamos a la espera, dijeron que tienen cinco días. Para resolver. Le bajaron la preventiva. Tienen cinco días para resolver. Pero Pampa te preguntó. La primera vez el juez dramático le dijo que la preventiva no quiso hacerse cargo de esta situación y dejó que ahora los jueces de cámara decían. Por eso pido, por favor, si los jueces me están escuchando, que me permitan llevarlo a una clínica. Claro. Es que sería, a ver, sería lo más razonable. Se está todo preparado para que vaya a una clínica. Sería el momento para que él realmente ahora tenga la ayuda que necesita, que venimos luchando nosotros, la familia, para que él se interne y pueda volver a sonreír. Está muy triste hace mucho tiempo. Volvemos a lo mismo que es una deuda en nuestro país el tema de la ley de salud mental. Sí, sí, sí. Con esto. Porque acá tenemos otro caso. Es mucho más viable con el tema de la ley de la salud mental. Cada vez que hablas de eso pienso en la mamá de Chano. La mamá de Chano dio un monólogo perfecto de qué sufre una mamá o un papa. me dio muchas fuerzas al escucharla también. Ah, a escucharla. No, no, al escucharla. Y sí, porque son los únicos que entienden, ¿qué es José? Yo le quería preguntar a Pampa justamente si en casos como este donde hay una depresión que está justamente diagnosticada, una persona que tiene que ser medicada, si la espera, digamos, de estos tiempos procesales no se puede hacer directamente en una institución psiquiátrica como está pidiendo la mamá. Sí o sí tiene que ser en una comisaría, tiene que ser sí o sí bajo... Sí, a ver, el delito de tenencia ilegal de arma de fuego tiene una pena en expectativa de cuatro años. La mayor, de uno, la menor. Es cierto, sin antecedentes es raro que lo mantengan detenido porque podría tranquilamente transitar... Es una locura, todo el mundo me dice lo mismo, no puede estar ahí. Y hay una realidad, Flavia, yo no sé si la arma está plantada o qué, pero lo cierto es que el que lo denuncia después se desdice. Pero si tenía un arma era para lastimarse, no va a ir a hacer una locura a media cuadra de la casa de su hermana. Eso es contrafáctico y es hacer futurología. La justicia no piensa en eso. Digo, si tenía un arma ya está infringiendo un tipo penal. Pero digo, el que lo denuncia que dice no, lo veía dentro de mi casa, después se desdijo. ¿Por qué? ¿Por qué no contaste? Pues ya fue a declarar y dijo la verdad. Tuve una pequeña discusión, que me mirás, ¿por qué me faltas el respeto? Le dice Ezequiel, pero eso quedó ahí. No se encontraron vainas, revisaron las casas y mientras estaban revisando las casas, mi hijo iba caminando, hasta pasó por al lado de ellos. Los videos muestran todo. Ezequiel ve que viene la policía, se da vuelta y sigue caminando. Hay mucha gente... No es que sale corriendo, ¿entendés? Claro. Hay mucha gente que por ahí no recuerda cómo fue el episodio. Bancá un toquecito, pampa, o contanos vos, digo, él, porque yo pensé que lo habían detenido porque de pronto, no sé, en un control policial en la casa. No, no, no. Él estaba muy cerca de la casa de la hermana. Sí. Estaba yéndose a la casa de la hermana. La información de ese día, lo que escribe la policía es que lo habían encontrado dentro de una casa, por eso entró a la... Claro, por eso, pero eso, Flavia, es lo que se dijo en un principio, que el hombre declara que había encontrado a Ezequiel Cirilano dentro de la casa que hubo un par de disparos y que después lo detienen en la vía pública. Hasta ahí era tenencia ilegal de arma de fuego, violación de domicilio, un concurso de delitos, varios delitos que se junta la pena. Después, no, fue solamente la tenencia ilegal de arma de fuego. Y esta persona que declara... Después se desdijo. Bueno, y esta persona que no entiendo. Pero ahora la causa está bien caracturada. ¿Puedo decir cualquier cosa y después de decirme lo puedo hacer? No, evidentemente cuando fue la policía dijo algo y en la justicia que es lo que vale se retractó. Espera, ¿está o no la preventiva? La preventiva se la baja porque... Dale, Flavia. ¿Qué? Eso fue así. El testigo este cuando va a la comisaría como testigo declara. Pero a él no le hicieron leer nada de lo que escribió la policía y firmó. Yo estaba ahí en ese momento con ellos, con los dos testigos. Eran las cinco de la mañana y no lo dejaban irse, no lo dejaban irse. La policía escribió, escribió, escribió. No le hicieron leer nada y firmaron. Pero después cuando van al juzgado hacen una declaración totalmente diferente y el pibe dice jamás entró a mi casa, jamás me quiso robar, jamás nada. Tuvimos una pequeña discusión y Ezequiel siguió camino hacia su casa. Es más, la policía ha revisado las casas, se fijaron si había vainas o no sé cómo se dice esto de las balas, no había nada, no encontraron nada. O sea, y después lo agarran caminando que ya se venía para mi casa. Sí, a priori, digamos, está bien, pará, porque siempre pedimos que se actúe bien, pero a priori lo que yo estoy viendo en las imágenes estas que se hicieron muy pero muy conocidas, parece que están deteniendo a un narcotraficante. O sea, es demasiado. Es demasiado. O sea, en un principio las acusaciones eran más graves que después se cayeron, ¿no? Creo que intento de homicidio, intento de robo, con nada, no, por eso. No, 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 por eso digo, pero al principio por eso todo el operativo supuestamente. Entonces, ¿por qué le bajaron la preventiva? Hicieron un circo por el arma, a él ahora solo le quedó lo del arma. Tenencia de arma. Tenencia ilegal de arma de fuego. Que ni siquiera creo que es de guerra, que es un poco mayor la pena. ¿Y qué pena tiene eso, Pampa? De uno a cuatro años si es la tenencia ilegal de arma de uso civil normal. De guerra es un poco más. Pero la preventiva la bajan porque hay plazos procesales. Vos no podés mantener preso a una persona durante un tiempo indeterminado si no, o le bajás la preventiva o lo sobreseés, lo liberás. O lo seguís investigando, pero sin haber peligros procesales, de fuga, entorpecimiento. En libertad. Lo mantenés investigado, pero en libertad. Acá, evidentemente, la justicia, no sé, estará tomando a Ezequiel como una amenaza a la tempo, no sé. Tienen que leer a las personas, están acostumbrados, ellos ya le tomaron una declaración a Ezequiel y le dieron la carita, saben que no es un delincuente. No entiendo cómo no se dan cuenta, tienen a una persona ahí adentro hace dos meses. La cantidad que hay. Sí, sí. Se está deteriorando cada vez más. No, hay una persona que necesita ayuda. Flavia, te dije hace un rato, te abrazo y la verdad que gracias por salir al aire y por tu valentía. Gracias a todos. Lamento mucho, lamento mucho que estés pasando esto. Vos y cualquier mamá que sufra, esto me pasa a mí. Después, obviamente, cuando hay un delincuente, yo quiero que esté preso. Pero sí es cierto que acá hay un montón de irregularidades. Hay un montón de irregularidades y algo no me cuadra, por lo menos a mí. Este es mi punto de vista. Gracias y lo que necesites. Gracias, gracias a ustedes. Beso, beso. Flavia, mamá de Sirigliano. Sirigliano, como dijo el Pampa, era el reemplazante natural de Macherano, de cinco mediocampistas. Y de hecho jugó en la primera de River, claro. De verdad, de verdad. Y tenía un futuro muy interesante. pero es muy interesante. Si, de verdad.